Mi comunidad de Fat Racers me encuentro al interior de la totalmente nueva Mazda CX-70 2025 Chulada, yo soy Franz, comencemos Mazda CX-70 no solo es una CX-90 ligeramente recortada Ya que cambian detalles como diseño de rines en negro brillante y una parrilla más masculina Lo que la hace lucir más agresiva y deportiva a diferencia de CX-90 que se enfoca más en la elegancia Mazda CX-70 es la misma plataforma de CX-90 pero enfocada al cliente que busca mucho espacio, potencia y únicamente requiere de espacio para 4 a 5 adultos ahorrándose significativamente el tener que pagar por una tercera fila que jamás usará Mazda CX-70 tiene un juego de rines espectaculares en negro de 21 pulgadas una fascia delantera con molduras más grandes en las tomas de aire para frenos una parrilla más redonda y con un diseño tipo panal Acabado plata en difusor así como un spoiler sutil en la parte trasera quema cocos, listones en negro brillante y cajuela con apertura electrónica Iluminación full LED con AFLs espejos con luces direccionales abatibles electrónicamente con memorias y unas luces LED traseras hermosas entre otros detalles más Pero mi comunidad, el día de hoy te traigo una noticia espectacular Mazda CX-70 2025 baja de precio, así es, hasta hace un par de meses costaba 1.038.000 pesos y aún así era de las mejores opciones por tu dinero pero Mazda se vuelve loco de nuevo y baja 80.000 pesos al igual que CX-90 y para noviembre del 2024 arranca en 958.000 pesos en su versión E-Gran Touring CX-70 2025 mide 5.1 metros de largo, 1.99 de largo y 1.74 metros de altura con capacidad de cajuela de 1.131 litros teniendo una de las cajuelas más grandes de su categoría al no tener tercer fila de asientos y si te preguntas cuáles son las SUVs medianas con las que compite son Mazda CX-90 en su misma marca Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Kia Telluride, Toyota Highlander Honda Pilot, Nissan Pathfinder, MGRX9, Chevrolet Traverse, Ford Explorer, Dodge Durango, Volkswagen Teramont y versiones de entrada de Audi Q7, BMW X5, Infiniti QX60 y Acura MDX Mazda CX-70 es microhíbrida para México y monta bajo el cofre un motor 6 cilindros en línea 3.3 litros 1000 Hybrid que nos entrega 280 caballos de fuerza y 332 libras-pie de torque y contamos con suspensión trasera independiente Multilink con una optimización más relajada que CX-90 que tiene 340 caballos pero CX-70 tendrá mejores consumos de gasolina con 17 kilómetros por litro en carretera y 12 kilómetros por litro en ciudad esto con buenos hábitos de manejo al interior encontraremos volante forrado en piel con paletas de cambio acabados suavizados y acolchados en todo el habitáculo molduras tipo aluminio satinado closer completamente digital de 12 pulgadas donde veremos los modos de manejo normal, sport, off-road y remolque ya que sí, CX-70 tiene tracción en las 4 llantas all-wheel drive y podrás modificarla si tu presupuesto lo permite para salir fuera del camino adicionalmente tenemos pantalla de infoentretenimiento de 12 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico sistema de audio Bose de 12 bocinas, vestiduras en piel, asientos con ajustes electrónicos y memorias puertos USB, cargador inalámbrico, espejo electrocrómico, puertos USB tipo C área acondicionada de triple zona, freno electrónico con auto hold, entre muchos más finalmente para el tema de seguridad tendremos 7 bolsas de aire, control de velocidad crucero, cámara de reversa con sensores, monitoreo de cambio de carril, monitoreo de presión de llantas, sistema de alerta de atención al conductor, monitoreo de punto ciego, luces altas inteligentes en carretera, frenos ABS con EVD, anclajes ISOFIX, alerta de tráfico trasero, control de estabilidad de tracción, entre otros más se sabe que los micro híbridos en algunos estados no pagan tenencia, pero no es ley para todo el país, así que consulta en tu agencia si gozas de este beneficio, pero platícame en los comentarios, si tienes una de estas que tal te ha salido y por qué te decidiste por ella, y si no, que te compras en México por un rango de precio similar y por qué, yo fui Franz, pásenla excelente, bye bye